y Tengo cuatro, quiero matar a este bolón, voy a matar a si nomas Ya dos, ya que yo Ah, me olvidé, era uno Ya, entonces, me quedan seis, tengo este Tengo este Ya tengo No No, esto es demasiado importante Se parece Vamos a caer este nomas Quizás se mantienen rayos Handle it Oh, sí Que más Se matan Vale Vale, es una bestia Saca este Tachingo Sí Voy a sacar estos dos, o puedo hacer un poliomorf a este Creo que debería guardarlo, quizás nunca se sabe Ya, estos dos No Por eso solamente es uno Ya No 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 A esta A esta O a este O a este No, creo que este es mejor Y vamos a sacar el intelecto No 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 Hay No ¡Oh! ¡Oh! Bueno, parece que igual, aunque... Parece que aún así... Le hagan daño al Polipop, no se... No aparezca, eso solamente aparece. O sea, qué chucha. Bien, entonces... ¿Qué voy a hacer? Este primero acá. ¡No! Tiene 6, no debería gastarlo ahí, ¿ah? Vamos a gastarlo en este pato. Y ahí estoy, voy a atacar, ¿cuál? Ya puta que se mata en el perro. Igual dicho, tío. ¡Au! ¡Shit! ¡Oh, my God! Otro. A ver... Estuvo acá, ¿no? No hay nada. ¿Quién le mata a estos huevos? Uh... Ya, por interés. ¡Ugh! If you're sure... Ah, se me cago. Estuvo algún bombardeo de nuevo. Hay problemas. Hay problemas. Oh no! Oh, shit! Yeah... Temos un ogro! Temos un ogro! Temos un ogro! Pero que puedo hacer para bajar esto? Ese no lo quiero usar todavía porque para que el Sannis si sobrevive. Aunque no creo porque mira todas esas huevadas. Ahora si me manqué ya! No te voy a olvidar. Tengo que me de 6. Pero no puedo. Sí, sí. Parece que estaba en la misión. Sí. Sí, entonces... Está en la misión. No me da la misión. No me da la misión. Espero que te gustes la misión. Se va a meter ese directo a este. Ya. Au! 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 Ya. Un guaito. Nessingüario, maldito bastardo. A ver, ya. Dame la otra vez. Dame la otra vez, quiero pasar. A ver. Si, si, si. Ya es como la lista ahora Bueno, eres tú una hermosa Cuidado a la lengua Eh, nadie se habla con el viejo Ha! Voy primero Pero tengo una cadena extra Oh, bueno, porque necesitas Lo necesitas No, no Tienes, me recuerda a la vez En la que estaba en la que estaba en el viejo Bangleas Es un viejo Tienes un viejo Tienes un viejo Tienes un viejo Un viejo Tienes un viejo Tienes un viejo ¡Hemmett pelea sus propias batallas! Tengo algunos trucos de mi propio Dwarf No puedo hacerlo No tengo, ¿no? No tengo ¡Suscríbete! ¡Es un viejo! ¡Suscríbete! Una salud Un target perfecto Ya, a ver entonces, ¿qué sacamos? Tenemos tres Vamos a sacar a este Sí, a este ¡Suscríbete! Uy, la montaña ¿Habéis oído mi libro? ¡Los verdes de Strangolfo! ¡Ajála! Tengo cuatro Tengo cuatro cosas, no me quieres en ataque Pero igual no lo puedo matar Ah, ahorita ¿Tengo cuatro cosas, no me cano? ¡Tengo cuatro cosas, no me cano! Quizás pude volver a que quince ¿Qué quieres? Entonces quiero sacar quien. Tengo dos y tres, estos dos. ¿Por qué no puedo sacar? No, puedo sacar a esos dos. Y de que eso se mata. Y ahora vamos a probar eso. No hay turno. ¡Pumstick! Tengo que encontrar una manera de neutralizar esa cosa. Me quedan dos, ¿no? No hay miedo. Ah, estoy a una de sacar este. Hay que sacar chucha aquí. Mátalo. Ahí está. Job's done. Ya, te damos cinco. No hay que. Dos siete. Puedo sacar este y este. ¡Ey! ¡Gracias por traerme O.E. snack! Ya, entonces... Tiene cinco de vida. Tengo dos. ¿Una otra ahorita? No, no creo. Tiene que bajármelo. Tiene que bajármelo. Porque si no de ahí va a mandar más jugadas. Mmm... Uno. Tres. Me va a quedar dos. Este dos. Iba a mancar. No tengo para sacar este. Tiene que bajar uno para a mi. Creo que vamos a dejar todo uno para ahorita. Ah, no que bueno... Hubiera hecho un ataque normal. Ya, ahí está. Ah, ahí están las huevas. Entonces tengo cuatro, tengo ocho, dos, 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 ya el primero es este. Deja matura esta huevada. Tengo seis, nos faltan dos. Y a este aca, 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 supongo. Job's done. Job's done. Oh no. O seca de este. O seca de este. Voy a dispararle a este. Y yo supongo que ya puedo bajarme a este. They'll never know what... Job's done. Job's too. What you want? Ready for action. Oh, oh, oh. 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 Ya, dame este. Polymorph, no, creo que lo voy a sacar para después. ¿Qué? Esso. Este es mío. No te pierdas con tusculpas. no no en la cara a ver este no tengo que juntar primero cuesta para bajar este pero eso me deja con dos o este, creo que los dos es lo mismo a ver este espero que te guste mi invento puta, este es pero como puedo hacer con esa vida necesito algo que le de mas vida a este ya entonces ya ahora tu mata a este o lo atacas puta, tu matarás a este pez o lo atacas no, creo que vamos a matar a sus amigos a sus amigas real oh no 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 Uy, que mas tienes, que mas tienes? Ya, ya no tienes ni mierda Vamos a sacarle este porja, pa joder Oh si Oh si What are you looking at, mom? Oh, if you're sure Oh, oh, oh Ya, ya estoy Va, go Bien 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 Yes A ver Nos toca el líder El líder, estos rage que ahora están muertos Yo se Banco Una primera expansión Señorimo Jaina vs Illidan Stormrage Esta pelea no es totalmente justa Jejeje You are not prepared You are not prepared No, solo jugué 5 misiones No Pero no tenemos nada que sacar Un naga, mira, no siempre usan dos nagas No No tengo ni cartas que costan 1 mana ¡Esto será divertido! You are not prepared You are not prepared, whole shit I started costando Me deja atacar, atacar de durabilidad No Ya, entonces solo tiene dos ataques Au Fucking asshole Fucking touch What a touch Este o este Hmm Hmm Vamos a jalar sus patas Impresion For thousands of lives Au, what a fucking asshole Que pendejo Que ese ataque Au, que basura Que me hagas este juego Que me hagas este juego Cuando decían que no era justo donde estaban Estaban, que me hagas No, 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 no 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 No, no No, no No, no No Oh Que pendeja No, porque usas las Killdown Oh, ronto Pueden atacar inmediatamente, 2-6. Vamos a montar esto 2. Termino de 1. Ah, que basura. Ah, ya fueron los impactos. ¿Qué más cagón? Puedes sacar 2 cartas. Ya es justo lo que necesitaba pero ya no, entonces tengo 5. Me da 3 daño al líder ahí. Ah. Vamos a taunt. Creo que voy a sacar este y este. Bueno, extra defensa. Sí, ahora vamos a ver. Esto no ha terminado. Que hijo de perra. Que hijo de perra. Au. Pero que bastardo. Lo bueno es que todavía puedo utilizar estos ya, entonces voy a sacar a este pata. Tengo 6, ¿no? Ya. Voy a sacar a este pata. Lo voy a atacar nomás porque no me queda más para daño. Y esto no lo quiero usar ahorita. No va a sacar. No voy a atacar. No voy a atacar. No voy a atacar a este pata. Lo voy a atacar. Ahora veamos que vamos a hacer acá. oh mi ogro primero esto ah no puedo sacar el ogro o puedo sacar estos puedo hacer que este se baja este y estos se bajan si lo puedo vamos a ver quiero ver esto tengo pata mancada 3 puta guau ya fui ya se va mira que se maten ah no tengo que matar a Illidan ya esta bien aquí tengo estos dos todavía tengo esto lo puedo sacar este no lo puedo sacar este si ese es pero nunca se sabe no se lo harán no se lo harán no se lo harán no se lo harán este para que me ayude puedo hacer uno de daño o sacar uno más ya creo que por ahorita es mejor sacar uno más ya para los los minions quizás quizás que ataquen será porque estar vamos a matar vamos a matar a este de ahí este pato se encanta con esto nooo ya esos ya mancaron esos ya mancaron ya todo lo juegues por la juez tengo 6 daños, si puedo cazar el 3 gano ya podemos sacar uno de estos entonces tengo que cazar el 3 no 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 grandes misiles acá la expresión de ahí quiero 2 de ahí que más quiero 2 polímore 2 polímob ¿Son estos? Si Ahora estos son mis especificos, ahora necesito mis patitas A ver, quiero ¿Quiero un Murloc? Si, quiero un Murloc Oh, todos los Murlocs tienen uno mas ataque Puta, en realidad no entiendo muy bien estas Estas reglas, así que no se como será Para cuando juegue a internet Voy a hacer un Tonto Oh, estoy todo Murlocs Pero necesito mas gente Oh, esto es bueno Un Tonto Charge Tonto es bueno Mi patita Mi placa No, en realidad no voy a hacer esto si no entiendo como se juega Este pato esta bien Oh, que pendejo Puede que pueda jugar Oh, este se ve bien pendejo Oh, este se ve bien pendejo Mi 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 Nightplay El Ogro Me pate la arena Que tiene Tonto Creo que tiene Tonto Creo que tenemos 20 Stones Ah, este siempre es bueno Construye el arma de tu oponente Oh, Dios, mira, le da dos de todos a los dos personajes Cuidado Quizá puede afinar unos cuantos Minions ¿Vale esta? Uh, 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 uh. Ahí esta este siempre es bueno y cuando no tenga mis stunts puedo sacar este pata esta mar esta lleno, me quedan dos ¡Mmm! ¡Esa muerta parece sólida! ¡Vámonla por una espalda! Entonces voy a tomar un descanso, esta es la primera parte que vamos a ver y de ahí vamos a pasar en práctica y de ahí jugaremos un poco de internet, a ver qué tal. Aparte también quiero tomar un descanso para leer acerca de las cartas y quizá un mejor deck, así que investigaré eso. Bueno esto es por ahora el comienzo de Hanson, nos vemos después. ¡Gracias! ¡Gracias!